Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los que se conectan a esta hora con Enlace Noticias. Nos trasladamos debido a algunas denuncias de ciudadanos de Barranca Bermeja frente al ingreso solidario del mes de mayo y junio. Ellos denuncian que hace aproximadamente ocho días se encuentran a la espera de recibir este beneficio por parte de Prosperidad Social. Más de 3.5 colombianos son los beneficiados. La semana pasada vinimos aquí un día, bueno nos dijeron que no porque ya no les salían las huellas. Me tocó que ir por allá a pagar para que me la viera un médico. Al otro día volví y vine, eso aquí duramos de la una hasta las cuatro de la tarde y eso eran unas colononas al rayo de sol. Y ahí me dijeron que viniera el martes, vine el martes, me dijeron que viniera hoy. Mira esas colonas, aquí la gente le toca el rayo del sol, lloviendo. No, pues aquí estamos haciendo la cola desde muy de mañana, pero no sé, o sea, a mí me salió el bono, pero me pregunta que salió, ¿cómo es que llama? O sea, yo meto la cédula en la perla y no sale plata. En la oficina de Prosperidad Social me dijeron que yo había salido en la lista, pero no sé, o sea, me mandaron para acá, vamos a ver qué me dicen acá. Las personas presentes resaltan que hace aproximadamente desde las seis a las ocho de la mañana se encuentran a la espera de recibir este ingreso solidario por parte de Prosperidad Social aquí en las instalaciones de La Perla. Algunos denuncian que salen en el listado y no les han entregado ese beneficio. Otros denuncian que no han podido retirar su dinero porque la cuenta se encuentra bloqueada y otras denuncias presentes. Llevo diez días en el proceso y siempre que bloqueadas, primer subsidio que me llegó, pero no lo han entregado y siempre es venga tal día, venga tal día, pero nada, entonces hay rumores de que es por parte de La Perla que estamos bloqueados y hay otros que no, que es por parte de Prosperidad Social, entonces no sabemos quién en sí. Es importante resaltar que este ingreso solidario fue una ley de inversión por parte del gobierno nacional para las familias afectadas a raíz de la pandemia COVID-19. Estas familias, 3.5 millones de colombianos fueron los beneficiados y barranqueños se encuentran a esa hora reclamando este subsidio. Para más información sigan con más en estudio. Buenas tardes.